Las constitucionales que se han enviado a la Corte Constitucional, hay un grupo en la oposición que solicitan que no sea vía enmienda sino vía consulta popular. Por eso de ahí ellos quieren que sea mediante recolección de firmas para realizar una consulta cuando también legalmente se lo puede hacer vía enmienda. En este sentido el gobierno señala que a darse paso a la consulta se preguntará a los ciudadanos también sobre temas fundamentales como el cambio de la matriz productiva, el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea, el cambio a cocinas de inducción y otros de interés social. A la vez sostiene que la oposición sigue desunida y sin propuestas, que lo que intenta es utilizar un mecanismo como la consulta popular para sus propios intereses. Vemos que el gobierno ha ayudado bastante, especialmente la clase baja y media, pero si la clase opositora quizás está queriendo, como se dice, truncarle los proyectos al gobierno. Si quieren hacer la consulta popular que hagan todo, no unas partes que les convienen y las otras no.